Buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos haciendo una campaña que es Dejando Huellas. Y bueno, espero que toda la gente pueda aportar. Son 5 soles las rifas que están haciendo. Vamos a crear un televisor. Es para los niños pobres del Perú que estamos haciendo cosas. Estamos haciendo cosas para que podamos dejar de verdad huella a toda la gente. De necesitados. Y espero que puedan ayudarme. Así que ya les agradezco mucho por la presencia. Y bueno, hoy por ti, mañana por ti. Así que gracias. Buenas, Roberto. Colaborando con los niños pobres del Perú. Ya lo hicieron, naturalmente, en Guaycan, en Caraballo. La próxima semana, un niño que, de sus propinas, está colaborando con otro niño pobre, que no tiene lo que él tiene. Ustedes ganan sus televisores. Porque estoy en el nombre de Jando Huellas. Del señor Rodríguez. Ni que, en este momento, la comunicación de Niña Salina le causa el hecho de que un jugador extranjero no vaya a los niños peruanos. Jessica Barrios Soto el primer hombre recibe la firma la foto para su digna familia son jóvenes aportistas hincha de la niña familia todos son solo mucho por la jornada si, satisfecho ahora a ir a la entrega de vibra a los niños con los recaudados y gracias a todos ustedes también ha sido ardua, pero valió la pena, verdad? si, la verdad que si, bastante te sorprendió la expectativa la respuesta del público aquí en Los Olivos si, si ha sido más autónomo así que no, no, gracias porque es lo que hicieron gracias